Tú que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tontamente, siempre te era fiel Desgraciadamente, hoy fue diferente Me toqué con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Dices que me quieres y que me perdonas Pero ya no importa lo que tú has de hacer Hoy me siento vivo Me siento importante Y de lo que pase Yo me encargaré Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé 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 Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Música Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi tiódica No soy criminal, y tengo pena de muerte Yo nunca obré mal, pero fue mala mi suerte Llegué al tribunal, y unos ojos burladores Ojos crueles y traidores, los causantes de mi mal Si en la cárcel estuviera, fuera grande mi condena Si mañana me muriera, sería la suerte buena No soy criminal, pero soy un hombre en pena Porque es negra la condena, de un amor que puedes liar Si mañana me muriera, fuera grande mi condena Si mañana me muriera, sería la suerte buena No soy criminal, pero soy un hombre en pena Porque es negra la condena, de un amor que puedes liar Tú me das Unos besitos que me saben a manzana Y me traen Las ilusiones que iluminan mis mañanas Como flor, que va creciendo con el sol y con la lluvia Así es tu amor Ya me trae loco tu bellísima hermosura Besitos de manzana Besitos de manzana, quiero saborear mañana Quiero tenerte juntita, pa' besarte tu boquita Besitos de manzana, quiero saborear mañana Dulce amor Como flor, que va creciendo con el sol y con la lluvia Así es tu amor Así es tu amor Ya me trae loco tu bellísima hermosura Besitos de manzana, quiero saborear mañana Quiero tenerte juntita, pa' besarte tu boquita Besitos de manzana, quiero saborear mañana Dulce amor Dulce amor ¡Suscríbete al canal! 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 Que pronto libre estaré, que yo cambiaré, espérame a mí mi amor Ya no habrá días tristes para mí, de mil maneras te voy a probar mi amor Te quiero a ti, te voy a probar mi amor, te juro a ti, que eres mi único querer Desde que te fuiste solo y muy triste estoy, de mil maneras te voy a probar mi amor Seré fiel con tu amor, te entregaré mi corazón, te probaré que te querré, oh dulce amor Espera mi amor, que pronto libre estaré, que yo cambiaré, espérame a mí mi amor Ya no habrá días tristes para mí, de mil maneras te voy a probar mi amor Por tu culpa mujer, por tu culpa Este amor que te tengo divaga, me rompiste es mi vida y mi alma Y por eso la pena me embriaga Prometiste es que nada ni nadie, es mi amor de los dos rompería Fuiste es mi amor, te voy a probar mi amor, te voy a probar mi amor Fuiste es puerta sin chapa ni llave, a pesar que me distes la vida Amor, con amor se paga, con amor se paga Si hoy tu traición me amada, como hombre me aguantaré Pero anda con mucho tiempo Y mira por donde vas, que las heridas que siento, con otro las pagarás Despacito te entraste en mi alma, como se entra en la carne una laga Me rompiste es mi vida y mi alma, pero amor con amor se paga Andarás por veredas ajenas Y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está tierno, pero el mundo está tierno de penas Y esas penas serán tu castigo Amor, con amor se paga Y algún día te sobraré Si hoy tu traición me amada, como hombre me aguantaré Ay chaparra, llegaste a salvarme de otro amor que me traigo a humillado Tú no estabas previste en mis planes, pero encajas al puro centavo Quiero darle picones a la otra, porque cree que es la reina del mundo Que me mire besando tu boca, pa' que vaya perdiendo el orgullo Si con eso me ruega que vuelva Hoy no más por hacerla creer Aunque veas que me beso con ella Solo a ti te daré mi querer Ya desde antes que te conociera Yo pensaba dejar su cariño Nada más que no había quien quisiera compartir sus amores conmigo Quiero darle picones a la otra, porque cree que es la reina del mundo Que me mire besando tu boca, pa' que vaya perdiendo el orgullo Si con eso me ruega que vuelva Si con eso me ruega que vuelva Hoy no más por hacerla creer Aunque veas que me beso con ella Aunque veas que me beso con ella Solo a ti te daré mi querer Sé que son ni las dos, sé que son ni las tres Sé que ya es de madrugada Como quiera vengo con mucho amor Chaparrita prendamada Si acaso es que ya dormidita estás Sin siquiera a tu ventana Pa' poderte ver y con mi cantar Dejarte esta serenata Chaparrita de mi vida He venido de muy lejos caminando A ofrecerte mi cariño verdadero Porque siento que me estoy enamorando Chaparrita de mi vida He venido de muy lejos caminando A ofrecerte mi cariño verdadero Porque siento que me estoy enamorando Levantate ya y no duermas más Ni siquiera un ratito Pa' poderte ver y me puedas dar Te recuerdo un besito Chaparrita de mi vida He venido de muy lejos caminando A ofrecerte mi cariño verdadero Porque siento que me estoy enamorando Chaparrita de mi vida He venido de muy lejos caminando A ofrecerte mi cariño verdadero Pero porque siento que me estoy enamorando Trabajero Imagino te he enamorando De mi moderna Que se enamor EDES Ya llamo Bane Avver Ay, qué bonitos ojitos, los que brillan junto al mar Será la dueña de mi alma, que yo ando empezando a amar Yo le dije a un marinero, que me los fuera a pasar Porque con esos ojitos, no más Dios me dé pasión Y yo soy el hombre que te ama, que te amas hasta la muerte En público y en ausencia, donde quiera te debe hablar Música Porque con esa trigueña, no más Dios me dé pasión Y yo soy el hombre que te ama, que te dé amar hasta la muerte En público y en ausencia, donde quiera te debe hablar Música Música Mi corazón late triste, cuando no estás junto a mí Quisiera hacer pensamiento, llegar a donde tú estás Para aliviar mi tormento, quiero volverte a besar Música Mi alma ya está convencida, ya está rendida a tus pies Necesito tu cariño, necesito tu querer Música Para vivir muy felices, como vivimos ayer Que con amor nos quisimos, desde la primera vez Música 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 Mi corazón late triste, cuando no estás junto a mí Música Quisiera hacer pensamiento, para aliviar mi tormento Quisiera hacer pensamiento, llegar a donde tú estás Para aliviar mi tormento, quiero volverte a besar Música Música Mi alma ya está convencida, ya está rendida a tus pies Música Necesito tu cariño, necesito tu querer Música Para vivir muy felices, como vivimos ayer Que con amor nos quisimos, desde la primera vez Música 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 Me estoy destrozando el alma Yo sé que con no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Vendrás para mí Yo quiero que me perdone Que olvide y a sus rencores Que no se acuerde que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde llorando de amor El tiempo que va corriendo Al irse me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y es que la quiero con devoción Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda mi corazón No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde llorando de amor Se fue mi amor Se fue mi amor cuando me estaba acostumbrando Ay, qué dolor Envuelve a mi alma Y mi pecho está sangrando Pero no hay que llorar Hay que aprender que todo empieza Y todo acaba Siempre hay que amar Siempre hay que amar Pero amar con libertad Se fue mi amor Por su recuerdo Quedo triste y suspirando Pues sabe Dios Si cuando vuelva A mí me estén ya sepultando Pero no hay que llorar Hay que aprender Que todo empieza Y todo acaba Siempre hay que amar Pero amar con libertad Se fue mi amor Por su recuerdo Hay que aprender Hay que aprender Que todo empieza Y todo acaba Siempre hay que amar Pero amar con libertad Mi amor No hay que saber Mi amor Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en que solo fueras toda la causa de mi sufrir Después me quedé dormido y en este sueño Logré tenerte en mis brazos, niegó la calma, murió el dolor Ay, como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho Que tú te hagas ir Yo ya no puedo aguantarme Si tú no regresas me voy a morir Música Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en ti vida mía El nuevo día me sorprendió Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Si sabes que en este mundo Sin tu cariño no he de vivir Ay, como sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú te hagas ir Yo ya no puedo aguantarme Si tú no regresas me voy a morir Dicen que soy El arrepentido Porque juré No volver a amar Si me arrepiento De haber querido Fue porque siempre Tuve un rival Mi corazón Mi corazón Tropezó en la vida Con un cariño Quizá muy cruel Una mujer Que me dio mentiras Penas y agravios Y me dio pacientes Con un муж Pensamientos con su querer Con su querer Música Arrepentido De haber querido Me voy de aquí Música Pero aunque vaya Desconsolado Sé feliz Música Mis pensamientos se irán al viento con mi cantar Y aunque pensando con la cabeza, ¿a qué llorar? Una paloma voló del nido Tras la paloma iba un gavila Esa paloma fue mi cariño Y el que iba atrás era mi rival Aunque nací con mi mala estrella A nadie culpo de mi dolor Si me confié demasiado en ella Toda la culpa la tuve que yo Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado seré feliz Mis pensamientos se irán al viento con mi cantar Y aunque pensando con la cabeza, ¿a qué llorar? No llores si es que estás en mi corazón Estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierden Y entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Seremos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos da licencia Prestado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que en la vida una ilusión No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos te juzguen mal No llores si es que estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierden Y entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Seremos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos da licencia Prestado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos te juzguen mal 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 Estoy enfermo solo y triste abandonado El pelo blanco por las penas que he pasado Siento mi mano temblorosa al escribirte Mi última carta para decirte que Que no hay rencor dentro de mi alma ni un reproche Fue tu cariño el que luto la negra noche Quiero que sepas que te quise hasta la muerte Pero la suerte de tu amor me separó Quiero que sepas que al mirar mi última carta Hasta en los últimos momentos me haces falta Ve yo tu imagen acercarse lentamente Y dulcemente oigo tu voz Abro los ojos porque creo que has regresado Y solo encuentro al redendor crucificado Que no hay sentido en el vivir de un morimundo Que de este mundo te dice adiós Quiero que sepas que al mirar mi última carta Hasta en los últimos momentos me haces falta Ve yo tu imagen acercarse lentamente Y dulcemente oigo tu voz Abro los ojos porque creo que sepas que al mirar mi última carta Abro los ojos porque creo que has regresado Y solo encuentro al redendor crucificado Que no hay sentido en el vivir de un morimundo Que de este mundo te dice adiós Y solo encuentro al redendor crucificado Y solo encuentro al redendor crucificado Y solo encuentro a brome Porque allocatele air sangre Y solo encuentro el riesgo Y solo encuentro por bien Suavemente y solo encuentro Y solo encuentro a brome Afonado romper Y solo encuentro Todo elắm Puedes irte a donde quieras, puedes irte con quien quieras Ya no quiero tu cariño, ya no quiero de tu amor Si te vas no es de sorpresa, al fin que haga buena fecha Ya no tengo aquella flecha, grabada en el corazón Si te vas no pierdes nada, al fin que todo se acaba Nuestro amor ya no es el mismo, y no puede ser igual Que cosas hace la vida, yo no pensaba en perderte Pero es mi maldita suerte, y no puedo remediar Si te vas no pierdes nada, al fin que todo se acaba Nuestro amor ya no es el mismo, y no puede ser igual Que cosas hace la vida, yo no pensaba en perderte Pero es mi maldita suerte, y no puedo remediar Quedé me sentirte, y no puedo remediar ¿A quién estará besando aquella boca que fue tan mía? ¿A quién estará brindando las mil caricias que a mí me hacía? Pregunto con todo el alma y no hay respuesta En mi soledad En esta prisión maldita que ya es mi tumba y mi final En esta celda quisiera que hablen las mismas piedras Que el mismo pueblo pudiera darme noticias de ella Quisiera volverme loco Y en mi delirio sentirla aquí Y así moriría con ella jamás pensaba que la perdí Y así moriría con ella Jamás pensaba que la perdí En esta celda quisiera que hablen las mismas piedras Que el mismo suelo Pudiera darme noticias de ella Quisiera volverme loco Quisiera volverme loco Que desgracia el haber sido pobre Y perder la mujer Y perder la mujer que adoraba Se perdió ese cariño del hombre Que por Dios para siempre yo amaba Mi destino cambió al encontrarla En los brazos de otro hombre rendida Por mis hijos logré perdonarla Yo pensaba quitarle la vida Con la daga temblando en la mano Como loco volteé por la esquina Y de nuevo me fui a la cantina Para ahogar esta pena tomando Hay momentos que pienso en mi vida La quisiera cambiar por un trago Porque solo borracho divago Y en mi juicio no sé ni lo que hago Yo le pido a la Virgen bendita Que levante tan grande castigo El haberme casado contigo Y a mis padres perdón yo les pido A mi pueblo volví nuevamente Como vuelven los hijos malvados Sin amor, sin dinero y sin suerte Y a mis padres ayer sepultados Me despido de todos llorando El dolor que me causa mi suerte Esta pena que llevo en el alma Solo Dios borrará con la muerte No me vengas No me vengas a llorar con esos ojos Todas las noches las paso soñando Si estoy dormido Si estoy dormido Despierto adorándote Te busco y no te hallo Triste me pongo a llorar Hasta cuándo Hasta cuándo Vida mía Pero hasta cuándo Hasta cuándo Lograrán Mis ojos verte Yo soy el hombre Yo soy el hombre Que por ti Ando ausente Pero hay Dios eterno Compádecete de mí Hasta cuándo Hasta cuándo Lograrán Hasta cuándo Lograrán Mis ojos verte Yo soy el hombre Que por ti Ando ausente Solo Soy muy triste Y me pongo a llorar El malo Odreno полta Ex�� Esado Villal Y Locada Quiero cantar mis tristezas Con todos mis sentimientos Hoy que me encuentro entre rejas Preso de mil sufrimientos Por un amor traicionero Llevo en el alma esta pena Por ella soy prisionero Por quererla me condena En este lugar maldito Paso mis noches llorando Y a Dios le estoy preguntando ¿Cuál ha sido mi delito? Por el que poco a poquito Mi vida se está acabando Cuando se cierran las rejas Atrás se queda la vida Nadie ha escuchado mis quejas Solo mi madre querida Cuando tocaron silencio A Dios le estaba rezando Que cuidarán bien mi madre Que por mí estaba llorando En este lugar maldito Paso mis noches llorando Y a Dios le estoy preguntando Y a Dios le estoy preguntando ¿Cuál ha sido mi delito? Por el que poco a poquito Mi vida se está acabando Y a Dios le estoy preguntando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.